Ecopolítico, la información del ámbito político en un solo lugar. Ecopolítico en Enfoque Noticias. Bueno, lamentablemente tengo que estar aquí. Pues yo como candidata al Consejo de Ibagué me siento un poco triste, desmotivada, porque pues muchos candidatos y yo estamos en esta lucha de hacer una campaña transparente, de ir hacia el votante de la calle, uno por uno, puerta a puerta, para ganarnos el corazón de los ibaguereños en opinión. Duele mucho cuando a ti solamente te ven como el relleno, como la persona que está ahí para hacerle un numbral a dos personas determinadas. Y pues lamentablemente creo que esa problemática nos está afectando no solamente a mí, sino a varios candidatos del Consejo. De la lista del Centro Demócrata. Así es, de la lista del Centro Demócrata. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, lo que me quieres denunciar es que Giovanna Hernández, la candidata a la alcaldía, tiene dos candidatos de su preferencia. A mí me impresiona ver, por ejemplo, creo que este señor, el caballero Giovanni Martínez, él tiene una cantidad, no sé cómo manejará el tema de la contratación, algo tiene él relacionado con el INDRI. Tú lo ves en haciéndole unas reuniones gigantescas, no sé, funcionarios, por ejemplo, que están encargados de cardiorrumbas. Allá llega el candidato pues haciendo campaña y tú dices, bueno, pero esto aquí hay una desventaja muy grande, porque pues, yo la verdad no, a mí no me interesa que me den burocracia. A mí lo que me interesa es que sea transparente esta competencia. Y por otro lado, pues, Steven Núñez, donde yo lo he visto en varias partes, de Ibagué con Giovanna en las reuniones, y no las ha organizado él. Giovanna lo lleva a ese lugar, le hace publicidad abiertamente a Steven Núñez. Yo no puedo decir que le ha dado burocracia porque no lo sé, pero uno pues se imagina, ¿no? Obviamente. Otra cosa es que pues ahora le pidió a los senadores del Centro Democrático que también le hagan pautas, por ejemplo, la senadora Cabal, le vi que le comparte, o sea, comparte lo que él publica, reuniones, y pues, dígame una cosa, ¿quién cree que maneja ahí eso? Pues, el alcalde o Giovanna, no sé quién sea, la verdad, pero realmente es muy triste y no solamente soy yo la inconforme, sino varios candidatos. ¿Cuál es el llamado entonces? Entonces, ustedes participan, hacen parte de esa lista del Consejo por el Centro Democrático, pero de cierta manera se sienten un poco apartados y el favoritismo que existiría, entonces, por parte de Giovanna Arambia. Así es, hay un favoritismo muy marcado y mi llamado es que si quieren construir un partido, yo creo que todos debemos estar en igualdad de condiciones. O sea, esto, la política de ser transparente, nosotros como políticos debemos dar ejemplo de transparencia y no de corrupción, porque ustedes no me pueden negar que esto ya es como, tiene tintes de corrupción y eso no puede ser así. Todos tenemos que participar, sean los de credencial, sean los de, los nuevos, porque yo soy nueva en este ejercicio político, tenemos que tener esto igual, de condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!